¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Darinca Pérez y estamos otra vez en un episodio más, el sexto episodio de este lindo, bellísimo, eléctrico y hermosísimo podcast, claro que sí, y bien plays. ¡Ay! Plur, ¿la nueva cultura de la música electrónica? Pues para algunos era una cultura, para otros no, para otros es casi casi una religión, pero pues eso vamos a platicar el día de hoy, porque tú dirás, Darinca, ¿qué rayos es eso de Plur? Pues porque no todo el mundo lo conoce, la verdad, yo lo conocí no hace mucho tiempo, no lo he vivido, espero vivirlo, pero lo encontré en las redes sociales y pues en muchos videos y todo hace poco, apenas hace como unos tres años, no tenía antes idea de lo que era el famosísimo Plur, Así que el día de hoy te lo voy a platicar, porque esto ya es casi casi una cultura, una religión que pues está en la industria de los festivales, sobre todo de la música electrónica, Pero primero que nada tenemos que saber que Plur son las siglas de pues este movimiento que significa Peace, Love, Unity y Respect. Claro que sí, Plur nació de la cultura rave y pues lo define la forma en que pues el rave cree que tú debes de vivir tu propia vida, tu vida en el concierto, en el festival y pues lo que espera la gente, Que cómo debe comportarse en un rave, ¿verdad? Lo que debe de hacer, cómo debe de actuar, porque todo debe ser amor y paz, claro que sí, para que nadie se malmate ahí. Entonces pues se creó como esta cultura, por así decirlo, este movimiento en el cual pues se hacen varias cosas y pues el término comenzó a mediados de los años ochentas con el movimiento del Acid House. En estas fiestas Acid normalmente pues ponían visuales donde se repetían las palabras Peace, Love and Unity. Después se agregó la palabra Respect, pero lo cierto es que pues ya se volvió toda una cultura y que poco a poco ha agarrado muchísimo más fama y hay ciertos festivales que literal tienen espacios y gente destinada a pues crear y a vivir esta experiencia. Y el famosísimo Plur pues ha sido un éxito, sobre todo en IBC, ahí es donde más se puede ver todo esto de la famosa cultura Plur. Y la gente pues va con pulseras que se llaman Candys, esas pulseritas que veíamos nosotros de niñitos, que eran de pulseritas de esas bolitas de colores donde ponías frasecitas y todo, que últimamente no estaba muy de moda en las redes sociales y ahí está, páginas donde te hacen collares, pulseras y todo. Pues bueno, de esas mismas bolitas de plástico de colorcitos, pues que a menudo contienen palabras, letras o frases, pues van en las pulseras creando patrones, ¿no? Aunque solo era así al principio, con el paso del tiempo la gente ha dejado volar su imaginación y creatividad porque pues da una mucha, sobre todo creatividad en ese tipo de festivales. La verdad tú ves, tú googleas ahí outfits, no sé, IBC, y de verdad que te topas con cada cosa que yo digo, a mí no se me hubiera ocurrido. Entonces lo mismo en estas famosas Candys, pues ya dejaron volar su imaginación y el día de hoy podemos ver collares, muñecas, muñequeras, gorros, máscaras, hasta incluso tops de Candys. Yo creo que en una de esas ya está bikini, ya va a salir de Candys, porque pues se acostumbra mucho que vayas a veces a ese tipo de festivales, pues con ropa muy aquí, ¿no? Muy fashion, muy veraniega, entonces en una de esas sale un bikini de Candys, estaría padre, la verdad, igual en una de esas ya existe, pero estaría padre. No sé si muy cómodo sería llevar pues unas bolitas por todo tu cuerpo, ¿verdad? Pero pues cada quien. La gente los crea en sus casas y pues en los propios festivales también puedes crearlos. Hay paquetes en los cuales tú puedes comprar de que tú entras al festival y puedes, sobre todo con las páginas, no directamente en el festival, pero muchas páginas de música electrónica se dedican a vender bolsitas con unas bolitas ya de Candys para que tú hagas tu pulserita. Y también hay espacios donde pues la gente los vende dentro del festival y también los hace dentro de los festivales para pues poder vivir desde cero la experiencia de crear tu Candys para la cultura plur. Hay de todo un poco para todos los gustos, hay incluso talleres destinados a hacer tu Candys en ciertos festivales y pues se volvió ya muy célebre y hay fiestas también que se crean solo para esto, para intercambiar tus Candys. La cultura pues adquirió un significado nuevo y mucho más colorido y también legal. ¿Por qué dicen? Dicen ahí, yo no sé, a mí no me consta porque yo no estuve en los años ochentas, yo nací en el noventa y nueve, así que no lo sé. Pero dicen que en los años ochentas cuando empezó todo esto estaba relacionado pues a cosas que no puedo mencionar, esos dulcecitos que te explotan por ahí y vives cosas mágicas, dicen. Entonces pues ya se fue algo más legal con pulseritas, que bueno, así no llevan a nadie y así vivimos muy bien todos. Pero pues ahora los Ravers crean esta experiencia Candys para intercambiarlo con otras personas en festivales haciendo el saludo plur. Aquí te va. El saludo plur es que con la mano derecha pues agarras a la persona de la mano y en esa mano derecha pones en tu muñeca la Candys que vas a regalar. ¿Ok? La Candys que le vas a pasar a la otra persona va en la mano derecha y en el brazo izquierdo, en tu muñeca izquierda, te van a dar a ti la Candys y en el izquierdo vas a llevar todas las que te han regalado o las que tú no quieres intercambiar porque las que te pones en la derecha significa que las vas a intercambiar. ¿Ok? Entonces te agarras de las manitas bien bonito y así, haces el saludo, dices las palabritas mágicas de el famoso, claro que sí, las siglas que es Peace, Love, Unity and Respect. Las dices, te dan tu pulserita, tú das tu pulserita y todos felices, ahí acaba. Y pues es una experiencia que se vive en los festivales. Muchos pues han hecho este, pues también este, este movimiento para pues aprender a conocer más gente también porque pues hay gente que a eso va a los festivales, que se la pasa ahí conociendo gente, que la pasa bien y pues esto significa pues que te ha dedicado tiempo y esfuerzo para regalarte eso y también simboliza el comienzo de una amistad con la persona que te regaló y pues un recuerdo que vas a tener del festival y pues un recuerdo para toda la vida, ¿verdad? Son un símbolo de todas las experiencias que se viven dentro del festival, donde pues los has llevado, los creaste, los recibes, los regalas y pues todo esto para que tengas un bonito recuerdo de la cultura, de la industria, de la música electrónica y de los festivales. Incluso muchos ravers regalan sin intercambio, sobre todo a las personas que son nuevas y ven que no tienen ninguna candy, pues las regalan nada más así para que pues aquellos tengan una introducción a esta cultura candy, a esta cultura plur, para que tengan su introducción, la pasen bien y pues al siguiente pues ya vayan ellos también introduciéndose y creando sus propias candies para regalarlas en los siguientes festivales. En definitiva, la verdad, opinión personal, suena un poco fumadín, pero está padre, ¿no? Está padre, son cosas que alguna vez tienes que hacer cuando vayas, sobre todo, no sé, en el IBC, que es donde más lo he visto, sobre todo en el IBC México, es donde más he visto esta de la cultura plur. Entonces, a pesar de como suene y muy amor y paz y lo que sea, yo creo que es algo que deberías vivir, aunque sea una vez en tu vida, ya si te gusta o no, pues ya cada quien, ¿no? Pero igual está padre poder vivir esta experiencia y conocer gente, porque al final cuando uno viaja y cuando uno experimenta estas nuevas cosas, pues las pasa padre, ¿no? Y son cosas que uno tiene que vivir para que no te la cuenten. En definitiva, pues es algo que representa la felicidad y la amistad, siendo uno de los mundos más coloridos dentro de la música electrónica. La verdad, pues sí, sí suena algo medio rarito, pero pues es que, seamos honestos, en un festival, en un concierto, siempre la gente lleva la mejor vibra, o es lo que se intenta, porque nadie va enojado a un concierto, ¿verdad? A menos que, pues, sea algo que no te gusta, pero usualmente cuando tú vas por tu cuenta propia, pues es algo que te gusta, entonces todos van en el mood, en la vibra, buena onda, aquí, pasándola padre, todos muy felices, y creo que por eso fluye muy padre esta cultura, porque básicamente, literal, es regalar nada más y nada menos que amistad y felicidad. Por eso tanto amor y paz. Pero no lo sé, cuéntame, ¿tú harías toda esta cultura plur? Yo, la verdad, sí lo intentaría. Próximo año me voy para el IDC por primera vez en México, así que, pues, yo igual y sí lo experimento esta vez que vaya, igual y sí me llevo mis candes al intercambiarlo y tomar la fotito y así, para que les cuente también. Pero ustedes lo harían, no lo sé, cuéntenme en los comentarios, recuerden seguirme también en mis redes sociales, estoy como Darinka Pérez en Facebook, estoy como arroba Darinka guión bajo Pérez en Instagram, estoy también en TikTok como arroba idmplace doble guión bajo, en YouTube también estoy como idmplace, y también estamos en Spotify como idmplace. Para que nos vayan a escuchar en el siguiente episodio, yo soy Darinka Pérez y esto fue idmplace. Darinka Pérez y esto fue idmplace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!